Estamos en el Instituto Miguel Ángel, esta escuela de mucha tradición que se fundó hace 117 años. Ya estamos dentro de la nueva cabina que inauguraron hoy y a un lado tenemos algunos alumnos que ya están entrevistando a Alejandro Villalbazo, periodista de Azteca Noticias y de 88.9 Noticias. Vamos a entrar a ver qué nos platican sobre esta nueva cabina y sobre esta experiencia que acaban de vivir los alumnos con el periodista. Más de 20 años viniendo aquí, es de un gran cariño para mí, un honor además compartir este espacio que les quedó padrísimo. Aprovechen los chavos, de verdad, aprovechen este lugar para expresarse. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera entrevista en Radio IMA y pásenla bien, muy bien. Donde quiera que esté. Vamos a entrar a la cabina para platicar un momento con Alejandro y los alumnos. Hola, ¿cómo están? Hola. Quería platicar un ratito con ustedes, nada más para que me cuenten un poco de la experiencia que acaban de vivir en esta cabina. Bueno, Alejandro, ¿te puedo prestar el micrófono? Claro. ¿Qué te pareció esta nueva cabina? ¿Cómo va a impactar esto a la formación de los jóvenes? Pues mira, les decía que la aprovechen, la verdad. Primero les quedó padrísimo en el tema físico, a la vista quedó muy bien. Es una verdadera cabina de radio, no es... Les puedo decir incluso que en algunas universidades públicas quisieran tener una cabina de radio así. Aprovechenla. Ojalá y les impacte, ¿no? En tu pregunta, ojalá y les impacte con estas ganas de venir, de sentarse, de transmitir, de expresarse, de ser responsables. Les ya hablamos ahorita en la plática de la responsabilidad social, de ser responsables al estar frente a un micrófono y que la aprovechen, ¿no? Yo creo que estos espacios hay que sacarles el máximo. ¿Cómo crees que va a influenciar este tipo de cabinas en la formación de las nuevas voces periodísticas que pueden hacer desde ahorita? Pues mira, yo les decía, ¿no? Quienes nos dedicamos a esto sabemos que el camino es larguísimo. De entrada emociona tener una cabina de radio y emociona el tema de sentarse frente al micrófono. Pero también hay que tomarlo con la calma y la prudencia, ¿no? De en dónde estoy parado, hacia dónde quiero ir, qué quiero hacer de mi vida. Y de ahí ya veremos, ¿no? Claro, igual y de aquí sale la voz que México estaba esperando. ¡Qué bueno! Pero no solamente es la voz, ¿no? Es el coco, es el corazón. Son muchas cosas que hay que ponerle porque voz cualquiera la puede tener, ¿no? Una voz impactante, una voz que te atrape. Esa, con esa naces además. Pero, o la puedes trabajar también. Pero con el coco y el corazón y el sentimiento, con ese no. Muchas gracias. Al contrario. ¿Me puedes regalarte también algún comentario, porfa? Bueno, estamos muy, la verdad, felices de que Lima nos haya brindado esta oportunidad de tener una entrevista con Alejandro. Y la oportunidad de tener una cabina tan profesional como la acabamos de ver. Y la verdad es que está muy buena la cabina. Muchas gracias. De nada. Gracias, les agradezco mucho. Gracias. Continuamos al rato en esta transmisión. Vamos a tener otro invitado. Y, bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Sí, estoy de grupo así en la California. Ah, mira. Este año, sí. Con Paco Ibarra. Gracias.